Super Clean, fanáticos de la limpieza. Bueno, en primer lugar, Bariloche, según lo que ha definido el Ministerio de Salud de la Nación, es un conglomerado de alto riesgo. Bariloche está calificado por los números que tenemos de casos de coronavirus, como la Ciudad de Buenos Aires o el Conurbano. O sea, una de las peores situaciones del país, también la tenemos aquí en Bariloche por los datos. Entonces, entendemos que se deben tomar más restricciones de las que ha tomado el Gobierno hasta ahora. El último fin de semana, la Gobernadora se reunió con algunos empresarios y definió solo acortar una hora la circulación en Bariloche. Nosotros creemos que es necesario restringir más las actividades y también suspender las clases presenciales por 15 días. Para tratar de, digamos, enfrentar esta segunda ola, tratar de bajar los casos y además de también descomprimir el sistema sanitario. Nosotros tenemos en Bariloche el 88% de las camas de terapia intensiva ocupadas. O sea, solamente quedan 5 camas de terapia desocupadas y entendemos que esto ya se entiende que es un colapso del sistema sanitario, tener solo 5 camas en la ciudad. Así que entendemos que necesitamos tener estas restricciones por 15 días y ver si se puede bajar la cantidad de casos activos. Uno puede entender que haya distintas miradas sobre distintas situaciones. Ahora, cuando son tan diametralmente opuestas, digo, nos genera un escenario de confusión para la ciudadanía. Acabamos de escuchar a la doctora Ibero señalar que los índices de Bariloche eran más preocupantes en enero, cuando no había clases. El ministro Sgaib ha sostenido en reiteradas ocasiones que no encuentran los elementos de preocupación con el tema de los contagios ni de docentes ni de alumnos. Digo, es un mensaje muy diametralmente opuesto. Bueno, ustedes vean el caso de la ciudad de Buenos Aires y la discusión que ha habido entre el presidente y Horacio Rodríguez Larreta. En estos momentos Larreta está evaluando restringir más cuando hace unos días se oponía a esto. O sea que, indudablemente, la situación va empeorando y, bueno, personas o dirigentes que tenían otra posición la están cambiando y es razonable que la cambien, ¿no? No podemos esperar a tener gente tirada en los pasillos esperando una cama o, bueno, la gente, digamos, muriéndose para tomar estas medidas. Nosotros entendemos que son decisiones difíciles, que hay gente que no está de acuerdo. Entendemos que hay gente que se va a ver perjudicada si hablamos de comerciantes, de gente que se dedica al turismo. Pero también entendemos que es necesario que nos preparemos y que, además, podamos bajar la cantidad de casos. También, si uno lo quiere ver desde el punto de vista de la actividad principal de nuestra ciudad, para la temporada de invierno, ¿no? Porque si uno puede bajar los casos y puede controlar la situación, uno puede pensar en una temporada de invierno. Ahora, en esta situación va a ser muy complejo para todos. Así que entendemos que hace falta una reflexión y una mirada más, digamos, profunda de la situación y que se tomen medidas que realmente puedan bajar los casos y puedan mejorar la situación sanitaria de la ciudad. ¡Gracias!